al banco que es 100% mexicano, es un banco del gobierno, el Banco Bienestar Bancepi. No es que en este momento dejen ya de funcionar todas esas tarjetas que ya están entregadas, sino que recuerden que al principio pues era la única manera de entregar los programas. Por eso es que se entregaron de Panamex, se entregaron de HCBC, de Santander, entre otras, porque pues era la única manera de empezar a entregar los programas sociales. Pero ahorita que ya hay un poquito de más sucursales de bienestar, pues solamente entre más sucursales del bienestar haya, pues solamente ya se quieren bancarizar. Pero no, siguen funcionando tu tarjeta. No importa si es Panamex, HCBC, siguen funcionando tus tarjetas. Vuelvo a repetir, siguen funcionando tus tarjetas hasta que el gobierno te haga la transición a tu tarjeta Bienestar Bancepi. Sale, amigos, para que no haya malas interpretaciones. Eso no lo va a hacer ahorita, lo va a hacer poco a poco. Sale a futuro para que no haya inconvenientes y tú vas a seguir recibiendo tu beneficio. Así que no tengas preocupación, no tengas ahí que esta parte de confusión, ¿verdad? Entonces, pues saludos al compañero CEO porque sí, es realidad su información. Ya las tarjetas que son de estos bancos privados, bueno, pues ya no funcionarán. A futuro serán cambiadas a Bienestar Bancepi. No ahorita. Ahorita vas a seguir recibiendo tus pagos. Pero, pues obviamente, poco a poco, este, pues vas a estar recibiendo una nueva tarjeta, ¿verdad? Aparte se van a estar venciendo y vas a solicitar nuevas tarjetas. Entonces, esa es la información que tenemos, amigos. Vamos a contestar preguntas que nos están haciendo en las redes sociales, queridos amigos y amigas. Hola, Ale, ¿cuándo depositan discapacidad y dónde pueden cobrar los adultos mayores para evitar ser asaltados? Porfa. Claro que sí, amiguita. Pues mira, fíjate que yo lo que les informo, queridos amigos y amigas, es que estas tarjetas, ¿verdad? Estas tarjetas del bienestar, es que hay dos medios de pago. Es una abierta y una cerrada. La cerrada es la tarjeta. La abierta son las mesas de atención que también próximamente ya se van a acabar porque también el gobierno ya quiere entregar tarjetas. Pero esto se va a hacer paulatinamente y poco a poco, mientras te digan que tú tienes que cobrar en mesas de atención, tienes que seguir acudiendo al medio de pago que te indique el gobierno federal. Queridos amigos y amigas, bueno, ¿a dónde tienen que ir? Pues solamente los adultos mayores para evitar ser asaltados. Yo siempre les recomiendo que no vayan el mismo día que les depositan, ¿verdad? Que les depositan, siempre espérense un día, espérense dos días antes de acudir a cobrar su beneficio. Porque ahorita sabemos, amigos, que pues hay gente malintencionada, ¿verdad? Y no únicamente, ahorita está hay gente malintencionada. Inclusive, recientemente le hicieron una entrevista a la secretaria del bienestar hace un par de días. Yo subí la entrevista, amigos, en el canal de Alejandra M.O. Lo vamos a subir próximamente aquí en Facebook, en donde la entrevistadora le hace la pregunta a la secretaria del bienestar, en donde le pregunta que por qué a los adultos mayores luego no les aparece que ya su depósito. Va a haber un nuevo candado, amigos, para que tú sepas que ya te depositaron. ¿Cómo es esto, amigos? Muchos me dirán, Ale, ¿cómo es esto del nuevo candadito? Bueno, en muchas ocasiones, ¿qué pasa, amigos? Sabemos que hay situaciones difíciles cuando hay dinero, ¿verdad, amigos? Entonces, en muchas ocasiones acude que el hijo, que la hija, que el primo, que la prima, el amigo y la amiga, porque el adulto mayor pues se le hace cansado, viajar, estar allá en el merequetengue de la fila. Entonces, ¿qué hace? Manda a alguien y le dice, no, ¿sabes qué? Pues no, no, no te ha caído tu depósito, abuelita, abuelito, mamá, papá. Entonces, la Secretaría del Bienestar ha implementado un nuevo sistema para que los adultos mayores sepan que ya les cayó su depósito. ¿Cómo es esto? A través de un mensaje de texto a su celular, al celular del adulto mayor al que registraste, o puedes registrar a la línea del bienestar al 800-639-4264. ¿Esto cómo se hace, amigos? Bueno, pues te va a llegar un mensaje. Tienes un depósito por 3,850 pesos por el bimestre septiembre-octubre de tu pensión bienestar. Así va a decir el mensaje de texto SMS para que tú, como adulta, adulto mayor, sepas que ya te cayó tu depósito. Y no haya chanchullo, amigos. Hay que ser honestos. Hay que darle el dinero a los abuelos, las abuelas. Porque, amigos, ya si nos reparten un dinerito por ir por el dinero, bueno, eso ya es aparte. Pero no hay que ser gandallas, amigos. Hay que darles ese dinerito porque el gobierno de México les está otorgando ese dinero a nuestros queridos adultas y adultos mayores. Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a adultos mayores y desde Palacio Nacional estuvo hablando con ellos acerca de su pensión bienestar. Hay un video ahí en la página oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador donde está pues hablando con los adultos mayores y donde dice que ellos son la prioridad en este gobierno de México. Entonces, pues muy buenas noticias, ¿verdad? Muy buena información, amigos. Para evitar ser asaltados para los adultos mayores, puedes hacerlo a través de una llamada telefónica. Una llamada telefónica. El método de la llamada telefónica es muy sencillo. Pues puede ser que ya en una semanita caiga nuestro beneficio. Hay que buscar al reverso de nuestra tarjeta bienestar. Puede ser HCBC, Santander, Banamex, etcétera. Bienestar Bansefi, vas a poder llamar sin costo, ¿sale? Te vamos a mostrar, te vamos a decir cuáles son los diferentes bancos para que te vayas preparando, ¿eh? Para que tengas listo el número telefónico para consultar tu saldo, querido amiga, querido amigo. Aquí apúntale porque para que estés listo, para que no salgas de casa, para que ya sepas si cayó tu depósito. Ahorita todavía no sale hasta que nosotros te avisemos, va a estar cayendo los depósitos. Recuerda siempre tener un medio de información confiable para que tú recibas tu información. Bueno, fíjate cómo consultar tu saldo. Si tu tarjeta que te dieron de Bienestar Bansefi es de Banorte, ¿a dónde debes llamar? Debes de llamar, apúntale al 81-47-38-44-63. ¿Sale? ¿Ya lo anotaste? Te lo volvemos a repetir. Banorte, 81-47-38-44-63.